Amigos, lo que hemos visto también y el gran contexto aquí es precisamente la campaña activa que hace Antauro Humala ya en el interior del país, hoy dando declaraciones en una radio, por ejemplo, anunciando que si es elegido presidente va a indultar a Pedro Castillo. O sea, lanzando también un anzuelo político quizá. Y por eso hoy tienes a muchos parlamentarios de derecha maniobrando para ponerle esa llave a la elección presidencial y decir, bueno, vamos a levantar algunos delitos y vamos a dejar rebelión porque Humala fue sentenciado por rebelión. Por eso te estamos haciendo la pregunta, ¿estás de acuerdo con que se prohíba la postulación de sentenciados por el delito de rebelión? Bueno, esto requiere votación, esto requiere consenso y lo que hemos visto y lo que estamos viendo ahora es como los parlamentarios coordinan ese consenso, coordinan eso que sería el texto final de la norma. El reclamo viene de la izquierda, de la izquierda que ya pactó con Antauro Humala, algunos de ellos, juntos por el Perú, lo dijo el congresista Roberto Sánchez Palomino. A ver, quizás escuchamos un poco a Jaime Quito expresándose sobre este debate que está generando gran molestia y cuartos intermedios en el Parlamento. ... sus cómplices, Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, y evidentemente impedir la participación de Antauro, de Pedro Castillo o de otras personas. Así es que si quieren hacer cambios en la Constitución, seamos, sinceremos esto y permitamos que la población participe. Si queremos hacer un cambio en la Constitución, vayamos a una asamblea constituyente para que el pueblo decida y no aquí porque no tenemos el respaldo de la ciudadanía, con un 4, con un 5 por ciento, no podemos aprobar normas constitucionales, devolvamos el poder al pueblo que es la única alternativa de cambio. Tiene la palabra la congresista Francis Párez, hasta por dos minutos. Muchísimas gracias, estimado presidente, un saludo a la representación nacional una vez más. Nosotros pedimos, presidente, creo que una de las colegas se ha pedido que podamos ir y solicitamos aquí que vayamos al voto para pedir que se pueda incluir justamente los delitos que impedían todos los sentenciados que todos los colegas han mencionado. Si tenemos que hacer un proceso libre, democrático, pues demos ese gesto a la población. Yo pido, por favor, presidente, que regrese a comisión y para ello vuelvo a pedir que vayamos al voto. Por favor. Ajá, lo que tenemos ahí es a los congresistas diciendo no tenemos un acuerdo que regrese a la comisión, allí nos vamos a poner de acuerdo, pero ¿por qué corren en el Congreso, Cari? Porque necesitas, para hacer esta reforma constitucional, necesitas dos votaciones, necesitas un alto número de votos también, ¿no? Esa está la situación y está a la cabeza Valdemar Serrón. Alejandro Soto le dejó la posta, otra vez esta figura del presidente del Congreso diciendo no, este lío lo tiene el fujimorismo, que lo resuelva en este caso el segundo vicepresidente del Congreso, el señor Valdemar Serrón. Exacto, a ver, ahí está el congresista Cutipa, ¿no? Sí, Víctor Cutipa, representante de Moquegua. Aunque no les gusten a muchos en este hemiciclo, porque de esa forma se va a permitir de que sea el pueblo quien de manera directa decidan quienes conformarán esa asamblea constituyente encargada de modificar la constitución. Ya la modificaron, ya la reformaron paso a paso. Pero, presidente, de esta manera no se puede permitir que se gane un partido. Los partidos se juegan en la cancha y con reglas parejas para todos. No podemos pretender inclinar esa balanza incluso con nombre propio, presidente. Y lo lamentable esta tarde es que esta intención de reformar la constitución de manera antidemocrática, de manera ofensiva al pueblo peruano, lo hagan con la participación de un partido que llegó a este Congreso enarbolando las banderas del pueblo y que hoy, no solamente con el silencio cómplice, sino con el voto cómplice, se ponen de ese lado, traicionando al pueblo, a ese pueblo que siempre dicen representar y defender, pero que eso no se demuestra en este hemiciclo. El tiempo se encargará de sancionar y de condenar. Pero estamos en contra de esta forma de reformas. No es el camino, presidente. Están a tiempo de reconducirse y ponerse del lado del pueblo. Bueno, escuchamos la palabra del congresista Víctor Putipa, haciendo énfasis o eco lo que escuchábamos de Jaime Quito en cuanto a una reforma de la constitución, en que hablemos a una asamblea constituyente, que bueno, Santiago ha sido, digamos, la postura y el debate de la izquierda desde que estaban en campaña y desde que se encuentran curules. Lo que sí llama la atención es que hasta el momento no hay una decisión, no sea, digamos, el devolver este texto a un cuarto intermedio, a lo que significa un nuevo espacio de reflexión para incluir estos delitos de colusión, peculado y corrupción de funcionarios que están vinculados a delitos de corrupción y por el cual muchos en primera instancia están sentenciados y apelándolo. Incluso hay congresistas que en su momento llegaron a una curul con una primera sentencia en estos delitos de colusión. Ahora, Cari, el fujimorismo ha retrocedido y ha regresado al texto el delito de homicidio o los delitos de homicidio y secuestro como para dejar en claro de que no quieren beneficiar a Alberto Fujimori. Se está maniobrando, están coordinando. Vamos a ver si resulta en un texto finalmente que sustituya o que reemplace esta norma, esta lista larga de delitos. Mira, ahí tienes a Marta Moyano de la Comisión de Constitución con asesoras, viendo finalmente qué delitos quedarían, quizá también recibiendo algunas o haciendo algunas coordinaciones. El tema es ese, que se empieza a calentar el momento electoral.